saludos de una persona que por fin se pudo duchar en su departamento porque logré hacer funcionar el calefón ayer en la noche me quería duchar demasiado a pesar de que está absolutamente destruida pero no logré hacer funcionar el calefón y estaba tan tan cansada porque partí como a las 7 de la mañana hueviando terminé a las 12 y estaba tan cansada que mi mente no pudo cachar de que no estaba dado el gas no estaba dado el gas entonces era claro de que el calefón no tiene ningún botón ninguna cuestión tiene sólo dos maniguitas pero ningún botón para prenderlo ni ninguna cosa o sea asumo que hay un botón para prenderlo pero debe estar dentro entonces la única más las únicas dos opciones eran mover la manilla de gas para ver qué pasaba entonces claramente no se me ocurrió hacer eso o sea se me ocurrió pero al final pero no caché no fui a aprenderlo para cachar si ahora estaba funcionando entonces y así como no porque sólo sale 17 grados esto es nada 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 y y eso así que por fin hoy día en la mañana si me pude duchar pero no me faltan muchas cosas tengo todo perdido en todas las cajas es muy es muy desesperante pero vamos una cosa a la vez ahora pude guardar algunas cosas en el closet no muchas pero algunas pero voy a ir primero a los chinos a ver si es que puedo encontrar barras de cortina de ducha a ver si puedo solucionar mi problema cortina porque el sol que le llega a este departamento está brutalón así que eso voy a ir a echar una mirada a ver qué encuentro si no encuentro las barras de cortina en los chinos por desgracia voy a tener que ir al home center me da demasiada lata pero me gustaría poder cerrar las cortinas hoy perdón el ruido del ventilador pero está horrible me fui a comprar miren esta dona la más pequeña del mundo es que era una promo que venía con el café del oxo porque ya saben que ahora soy fan en verdad tengo hambre de almuerzo juegan con razón son la una y media es que como salí sin reloj porque se me perdió el cable del cargador del reloj pero les puedo contar por ahora loco en esta calle por cierto van a escuchar mucho más ruido de calle ahora en mis vídeos porque porque vivo al lado de una calle que es muy ruidosa entonces pucha parte de parte de la vida digamos compré los ganchos de cortina porque los míos se me perdieron como como cuatro en la mudanza no sé cómo chucha pasó eso tenemos esto esto no era necesario para la mudanza los necesitaba así que los voy a guardar en el cajón al tiro los necesitaba para que no se me caigan los tirantes de la jardinera esto lo compré para colgar la esponja en el baño y para colgar cualquier hueá básicamente porque son rosados van a servir en cualquier parte esto es del supermercado no lo miren no sepan que tengo poto estas cuestiones me encantaron los compré para organizar el closet y están soñados porque no tengo cajón así que están muy bacanes perfecto y están súper baratos porque he visto que se están yendo al chancho cobrando por esto estos están como a 2.300 compré esta hueá para limpiar el baño pero dónde está la otra cuestión acá está ahí y qué más compré una cinta de montar que es para pegar hueás a la muralla creo que en estas murallas que son no con papel mural ahora sí voy a poder colgar hueás sin tener que poner hoyos y lo más importante es que por suerte por suerte encontré en los chinos la barra para colgar la cortina así que guardé la boleta vamos a ver qué tal nos resulta todavía no voy a buscar las cortinas al otro departamento pero voy a ir ahora en cuanto me termine el café voy a ir de hecho también para pasar a comprar algo para almorzar pero me voy a comprar así como un maruchán les juro porque no no tengo ordenado nada entonces no puedo cocinar hasta entonces así que eso voy a abrir esto al tiro para cachar si está bueno vas a ver si me traigo las cortinas o no esta cortapluma ha estado carriando toda esta mudanza porque yo me traje una una tijera de las grandes compré como un pack de tijeras en el Ikea de hecho creo que se me perdió también la chica no, soy un desastre pero no tengo la menor idea de dónde está así que esta es la única hueá que tengo con la que puedo abrir cajas y cualquier cosa porque por ejemplo esto hay que abrirlo con tijera y no tengo idea de dónde está y por suerte esto tiene una tijera un una baby navajita y una baby limita y un baby tiene como baby pinza acá y baby ¿cómo se llama esta cuestión? mondadiente es muy bacán esta mi mamá me la regaló hace como miren sigo con pintura en los dedos mi mamá me la regaló hace como 800, 1500 años y todavía la tengo no sé cómo no la he perdido si miren eh nana la amo mucho gracias navajita pero no saco nada dejándola puesta ahora me acabo de dar cuenta porque tengo que poner la cortina po estupendo ya pero eso lo vamos a hacer en una hora cuando la vayamos a buscar ya logré traer en esta pasada esas dos bolsas ahí viene como dos canastos y le metí como un poco la comida que saqué no me puede traer todo porque creo que voy a botar algunas cuestiones porque este freezer es mucho más chico y también me traje el carrito y también me traje el carrito lleno de cortinas porque igual no puedo dejarlas hay un par que creo que no me van a funcionar en ninguna de las invenciones de cortinas que estoy haciendo pero igual me las tenía que traer por último me las llevaba viña pero ahora vamos a sacar las cosas antes de que se congelen y vamos a pedir comida porque loco necesito un completo ya las cortinas están puestas eso sí está súper oscuro porque como que no hay un punto medio entonces mezclé la cortina morada con una de blackout que tenía que los hoyos la de blackout era la del living entonces quedó muy muy oscuro pero creo que mejor oscuro que ese sol que me pegaba en la cara no sé si quizás podría poner dos barras no lo sé no cacho si es que me resultara eso cosa de tener como una blackout y una de visillo onda para que igual entre luz pero no así palpico ¿cachai? como para esta hora de la tarde sería una buena idea pero por ahora esto está funcionando fantástico fantástico así que les recomiendo demasiado esto si es que arriendan y necesitan agregar cortina fue la mejor idea que se me podría haber ocurrido lejos y la más económica también porque no quería gastar plata así en una como en una solución tan permanente por ahora porque me iba a salir plata y después iba a quedar disconforme entonces eh pero bueno ya está solucionado este problema por ahora ahora solucionemos este el del hambre que es esto piso por fin pude sacar las cajas de mi pieza estoy muy contenta eso sí fue con trampa porque tengo una caja llena rebalsada de ropa que no sé qué hacer con ella no sé si me la quiero quedar y además que estoy segura que guardé weas que tampoco me quiero volver a poner así que esto lo debía haber hecho antes de cambiarme pero no hubo tiempo no hubo tiempo todo en este departamento fue muy apresurado déjenme decirles pero estoy muy contenta de que ahora haya piso haya piso y el baño está casi solo que se me quedaron algunas cosas otra vez otra vez no tengo ni siquiera cepillo de pelo porque se me quedó otra vez pero bueno estaba cargando un poco el tablet para poder ver twitch mientras voy para el lado de allá a ordenar esta gata me quiere matar de un paro cardíaco porque tenía la ventana abierta así como de par en par y se pone ahí a mirar para afuera y saca toda su cabezota para afuera ay me cae pésimo pero necesito poner el mismo invento que hice antes este de me manchó la muralla están viendo eso este mismo invento con con la malla y el velcro y todo eso porque la verdad es que fue lo que mejor me funcionó así que yo creo que lo voy a repetir de nuevo muy artesanalmente no se ve bonito pero va a tapar la muralla y yo voy a poder respirar y la gata no se me va a caer para abajo no puedo creer que olvidé contarles que tijeretie las cortinas es que no igual yo yo sabía que quería cortinas más cortas en esta ventana porque no sé como que me gusta el look siento que cualquier decorador de interiores te va a decir que no gaya que tienen que ir de arriba hasta abajo para que se vea más amplio me importa un pico así que las tijeretie ¿por qué? porque las voy a cortar pero no ahora así que las tijeretie por mientras para que no se me caiga la esta hueá la barra de cortina para que no tenga tan tanto peso la Siri me distrajo entonces mi idea es porque las corté así muy a la mala obviamente miren lo mal que se ve pero ¿cuál es la idea? echarlas a lavar cortarles todas estas hilachas porque estas cortinas han pasado ya por dos gatos onda han sufrido mucho pero igual encuentro que el color es bonito porque no se ve bonito en cámara obvio porque tengo una pura lámpara pero es morado es un bonito color y no he podido encontrar cortinas de este color tampoco he buscado tanto pero me algún día mi punto es a lo que iba lavarlas cortarle todas las hilachas intentar que se vea lo más decente posible y ahí hacerles la basta cuando estén lavadas arregladas y todo eso hacer eso pero obviamente como ando intentando ordenar esto no es prioridad en este mismo momento era prioridad ponerlas pero no arreglarlas así que cuando termine con todo lo que estoy haciendo espero poder hacer esto porque igual todavía no no voy a la lavandería a cachar cómo funciona porque no no estoy segura si es que funciona igual igual a la que yo tenía en mi mi edificio anterior así que hay que ver hay que ver pero bueno me dio la hueá y las corté ok estupendo y en otras noticias miren lo que apareció ay estaba que me moría loco creo que estaba así como demasiado nerviosa porque se me habían perdido los lentes y yo sabía que yo no los había guardado entonces no sabía en qué caja estaban o si es que estaban en el otro departamento o si se habían perdido así de plano y era como no loco no puedo perder los lentes son caros pero aparecieron y estoy tan contenta es que les juro que me iba a dar un infarto porque era como yo no puedo trabajar sin lentes locos y de verdad me duele los ojos los ojos ay qué bueno que aparecieron ay Dios te salve María y les regra